Con el gran Can Can Cancerbero, el imitador más grande de Cancerbero, Letra Loca. Bueno, vamos a tirar un poco de big, vamos. Mucho gusto, me presento, soy rapero. Muchos me dicen que el mismo a Cancerbero. Que tengo un don bacano y un flow verdadero. Porque yo soy el cuaterno y a la cueca el lapicero. Los que no me conocen, yo soy pues Letra Loca. Un artista que tira rima y nunca se equivoca. Soy la mente del demente que se enfoca. Y algunas personas dicen que este flow también se enfoca. Saludando a Ortega, pues mi parcero. Te saluda a Letra Loca, imitador de Cancerbero. Es un talento puro y un talento claro y verdadero. Saludo a las personas que saben que flow es bueno. Letra Loca, artista, entona la pista. Crean ideas, Juana, como un ilusionista. Tenemos el don en la improvisación. Y también vivimos activos para romper el micrófono. Y mucho gusto a las personas que me dicen que cuando improviso mis letras no maldicen. Sino que hablan de otro tema, romponero el esquema. Y donde yo pego hermano también que dan cicatrices. Soy un estilo brutal, rompo la instrumental. Pa' poder rapear y también vocalizar. Y decir que mi parcero es el mejor. Porque tiro las líricas y no solteo un error. Listo. Bueno mi gente, el que quiere seguir escuchando al gran imitador del gran Cancerbero. Puede seguirlo en su página Letra Loca. Y ahí estarán pegaditos con el gran Can Can Cancerbero. ¡Wah!